Bueno, pasamos a otro, pasamos al 34.730. 8. 8, Danielito, 8. Bueno, todo este tiempo que salimos con programas nuevos, divinos, todos, pero yo no podía hablar de Susana, me sentía re mal. Amordazado. ¿Qué pasó? Está bien, Susana, que nunca le pregunté. Ay, ¿cómo está? Si se está recuperando, está haciendo los ejercicios de qué? De respiración. De pulmonar, y yo la quiero ver ahora para compartirlo con ustedes. Ay, a ver. Tal vez lo vieron, pero yo tengo información extra. Míralo. A ver. Míralo, míralo. Te lo manda usted, ¿ah? Sí, mira. Estamos haciendo caminatas. Caminatas Recuperativas. Ah, Recuperativas. Y Camina sale de la parte, sale a caminar por el parque y se la ve fantástica. Ahí caminando con quién, con su hija. Se divierte mucho con la hija. Se divierte. Caminatas Recuperativas. Te queremos. A ver, tengo el texto para Susana. Bueno, no fue un gran texto. Estamos haciendo caminatas recuperativas. Hacemos con mecha. Dice, a ver, lo tengo acá, lo tengo acá, mirá. Todos los días hacemos con mecha una caminata recuperativa post-COVID para mejorar la capacidad de los pulmones. Es increíble como cada vez se puede un poco más. Y pone los hashtags health. Walking. Que es salud, walking, que es caminando. Bueno, Susana, nos encanta que estés haciendo eso, que estás en tu casa recuperando. Yo estaba todo el tiempo hablando con Mercedes. Quiero contarle a todos. Y con el amigo, su amigo, el alto, el flaco. Show, también. Mi amor, aprovecho para mandarte un beso grande. Yo en Miranda te quiero. Les mando un beso a toda la familia Jiménez, Sarabairus, todos. Nos vamos al otro.